Hasta el 30 de diciembre, los operadores del transporte público de pasajeros que trabajan en la modalidad de zonas licitadas pueden presentar la documentación para optar al beneficio del bono de tarjeta nacional estudiantil que entrega el Estado por cada máquina que hace la rebaja del pasaje escolar. En la región son 374 máquinas las que pueden acceder a este beneficio. A partir de ayer hemos iniciado ese proceso de la tesorería para que cada uno de los 374 conductores que están asociados en las seis empresas operadoras del sistema de transporte público mayor puedan entonces optar a este beneficio que son de aproximadamente 3 UTM. Los valores ascienden a 129.594 pesos por máquina con proyección hasta el año 2022 con solicitud y pago anual de la tesorería nacional. La tesorería ya tiene todo su sistema implementado para recibir a los beneficiarios. Hay que llenar un formulario y adicionalmente acompañar dos documentos del vehículo que son el permiso de circulación y el carnet y fotocopio de la sola identidad. Adicionalmente si alguien postula como sociedad tiene que traer todos los poderes y documentos pertinentes a la empresa. El tesorero regional señaló que una de las actividades más conocidas es la recaudación. Sin embargo destaca también la entrega de beneficios. Entregar beneficios y en ese contexto la tesorería paga muchos beneficios que a veces son poco promocionados por eso es muy importante la labor que está haciendo ahora el Ceremi como el 889, el DFL15, estos bonos de transporte y otra serie de beneficios que paga la tesorería. Para que ustedes se hagan una idea solamente en 889 nosotros pagamos casi 20.000 millones de pesos que en la región. El beneficio de la TNE actualmente es extensiva todo el año incluyendo periodos de vacaciones tema que no es siempre del agrado de todos los empresarios. Esto es un apoyo pero es muy poco porque mire nosotros hace cuánto tiempo que no recibimos esto o sea es primera y no sabemos si es de este año o del año pasado. Entonces yo no, son 120.000 pesos y no sé si usted se da cuenta yo lo encuentro muy poco al año. Imagínese el daño que hace el estudiante romper los asientos, las más, las rayan y ¿quién costea todo eso? Muy bueno el gobierno, algo muy bueno, una ayuda hacia el transporte. Para aquí que no es totalmente distinto comparando con nosotros por ser de Santiago nosotros no tenemos ningún problema con el estudiantado, al contrario, o sea siempre lo estamos aportando los recibimos sin pase, se dilatan un poco más en la entrega de pase entonces por ese lado no hay problema, tenemos buen roce, buen contacto con ellos. Los empresarios beneficiarios deben llenar los formularios en tesorería solicitando el bono con la documentación de sus máquinas al día optando al pago con cheque, vale vista o cuenta corriente pudiendo tener mayor información en la página www.mtt.gov.cl